¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Autonomía Hacker. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo algo muy común que nos pasa cuando estamos realizando alguna auditoría o estamos realizando una máquina tipo CTF o de cualquier tipo de máquina. Y es la transferencia de archivos. Y es que hay ocasiones que necesitamos traer un archivo de la máquina víctima a nuestra máquina o pasar un archivo a la máquina víctima para que nosotros podamos ejecutarlo. Y es que en ocasiones hay reglas o implementaciones por parte del administrador del sistema que imponen para que esto no pase. He aquí cuando necesitamos saber diferentes métodos para poder transferir y descargar archivos tanto para máquinas Linux como para máquinas Windows. En este primer capítulo vamos a estar tratando la transferencia de archivos y la descarga de archivos a máquinas Windows. Y en un segundo capítulo vamos a estar tratando la transferencia y descarga de archivos en máquinas Linux. Y sin más que decir, comencemos. El sistema operativo Windows ha evolucionado en los últimos años y las nuevas versiones vienen con diferentes utilidades para las operaciones de transferencia de archivos. Comprender la transferencia de archivos en Windows puede ayudar tanto a los atacantes como a los defensores. Los atacantes pueden utilizar varios métodos de transferencia de archivos para operar y evitar ser atrapados. Los defensores pueden aprender cómo funcionan estos métodos para supervisar y crear las políticas correspondientes para evitar verse comprometidos. A continuación vamos a ver algunos métodos de descarga y carga en una máquina Windows. Nosotros como atacantes vamos a estar operando desde una máquina Linux y vamos a estar cargando y descargando archivos a una máquina Windows. Bueno, por aquí yo ya tengo mi máquina Linux preparada y de este lado ya tengo mi máquina Windows preparada. Esta va a ser la máquina víctima y esta va a ser mi máquina de atacante. Para este ejercicio vamos a estar utilizando una carpeta que yo ya me he creado con el nombre ejemplo y dentro de esta carpeta he almacenado un binario, un script de PowerShell y un comprimido .sig. Y en mi máquina de atacante tengo un archivo llamado ejemplo y en su contenido dice hola este es un ejemplo. Primero que nada para poder pasar lo que es un archivo de tu máquina Linux a una máquina Windows existen diferentes métodos dependiendo del tamaño del archivo que tengamos y que queramos transferir es la técnica que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es codificar este archivo para poder transferirlo a nuestra máquina víctima y posteriormente decodificarlo en la máquina víctima. Para que esto sea correcto y garanticemos que nuestro archivo no se corrompa a la hora de transferirlo vamos a calcular el hash de este archivo y obtener un hash con MD5Zoom. Escribimos MD5Zoom, le pasamos el nombre del archivo y nos da un hash. Vamos a codificarlo, hacemos un cat a ejemplo, pipeamos y le pasamos base64-w0.eco y con esto ya estaríamos codificando nuestro archivo. Copiamos, nos venimos a nuestra máquina víctima. De este lado vamos a ponernos en una PowerShell, damos un Enter, listo y vamos a pegar el siguiente comando. Todos estos comandos se los voy a estar compartiendo en la descripción para que ustedes puedan checarlos. Pegan el comando. Lo que estamos haciendo aquí es traernos el archivo que codificamos en base64 y lo vamos a meter en la carpeta ejemplo con el nombre ejemplo.txt Aquí donde dice from base64-string vamos a meter nuestra cadena codificada del archivo ejemplo.txt Pegamos y le damos un Enter. Si ahora revisamos nuestra carpeta tendríamos que tener el archivo ejemplo.txt ¿Cómo sabemos que realmente se pasó? Si hacemos un type a ejemplo vamos a ver si nos muestra su contenido. Hola, este es un ejemplo. Pero ¿Cómo sabemos que la data no se comprometió o no sufrió un daño al transferirse? Pues bueno, podemos utilizar getPileHash que nos va a permitir calcular el hash de este archivo MD5. Le damos un Enter y comprobamos si el hash es el mismo. E64-1B6 E64-1B6 Y de esta manera estaríamos utilizando la codificación y decodificación para poder extraernos estos archivos. Pueden hacerlo con binarios, pueden hacerlo con comprimidos, pero recuerden el método dependerá del tamaño del archivo. Ahora vamos a ver cómo podemos traernos un recurso desde un repositorio a nuestra máquina víctima con el método downloadFile. Imaginemos que en nuestra máquina víctima tenemos acceso a internet y queremos traernos un recurso. Ya que desde nuestra máquina atacante no nos lo permite hacer. Claro, en un ejemplo muy extremo. Esto lo vamos a hacer con el siguiente comando. Y es NewObjectNetWebClientDownloadFile que es el método donde vamos a poner lo que es el target, la URL y donde lo vamos a estar almacenando. Yo me voy a estar trayendo el powerup de mi repositorio de GitHub que sería este. Copiamos la URL, copiar, nos venimos por aquí, sustituimos este apartado. ¿Y dónde lo vamos a depositar? Bueno, yo lo quiero depositar en mi carpeta ejemplo. Que en este caso sería toda esta ruta. Pegamos y quiero depositarlo como powerup, powerup.ps1. Le damos un enter. Antes de darle enter hay que quitarle el ex, que es el que va aquí al principio. Le damos un enter. Y si hacemos un dir, tendríamos el powerup directamente aquí ya en nuestra carpeta ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es con una herramienta llamada CertUtil. CertUtil es una herramienta que viene instalada ya en los sistemas operativos Windows. CertUtil se utiliza para gestionar y manipular certificados digitales y certificados de autoridad. Originalmente fue diseñada para tareas como la gestión de certificados, la visualización de información de certificados, la instalación de certificados en entidades de certificados, la instalación de certificados en tiendas de certificados, pero en el ámbito de la ciberseguridad puede ser abusada para poder traernos archivos de nuestra máquina atacante a nuestra máquina víctima. Lo primero que vamos a hacer para poder traernos este archivo que nosotros queremos que está alojado en nuestra máquina de atacante es montándonos un servidor. En este caso yo lo voy a hacer con Python. Vamos a poner por aquí sudo python3-mhttp.server. Por defecto te lo pone en el puerto 8000, pero nosotros le vamos a poner que sea por el puerto 80. Le damos un enter y listo, ya tendríamos nuestro servidor montado. Ahora vamos a pasar a la máquina víctima. Bueno, pues ya estamos de este lado de nuestra máquina víctima. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos en una PowerShell. Vamos a borrar el archivo que tenemos aquí de ejemplo .txt. Comprobamos que ya no tengamos nada. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. CertUtil.exe-f-url-cache-split y ponemos la dirección de donde queremos descargar esto. Por ejemplo, mi IP sería la 192 y termina en 135. Pegamos. Aquí podemos poner http2.barra-barra y nuestra IP. Vamos a poner el archivo que nos vamos a traer. Y ahora sí, tendríamos nuestro comando completo. Le damos un enter. Hacemos un dir. Y tendríamos ya ejemplo .txt. Vamos a darle un type a ejemplo y listo. No solamente de esta manera podemos traernos un archivo de nuestra máquina de atacar. También podemos ocupar el método downloadString, que sería el siguiente. Este método va a ayudar a traernos algún archivo que nosotros queramos cargar directamente en la memoria. Por ejemplo, el PowerApp o el PowerView, que son scripts de PowerShell. Esto nos permite no dejar evidencia de los archivos que nos traemos a la máquina víctima. Por ejemplo, vamos a cerrar esto. Me voy a posicionar en donde se encuentra el PowerView. Por ejemplo, el PowerView lo tengo yo de este lado. Vamos a copiarlo. Antes de ejecutar este comando, vamos a realizar un comando dir. Vamos a borrar el PowerView. Hacemos un dir. Y no tenemos absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestro comando. Vamos a ponerle al principio ex. Y aquí es donde vamos a poner lo que es nuestra dirección IP con el recurso que nos queremos traer. Por ejemplo, sería http. Dos puntos, barra, barra. Pegamos la IP y ponemos el PowerView. Ya tendríamos nuestro comando para poder traernos esta utilidad y cargarla en la memoria. De este lado, nosotros tenemos que montarnos nuestro servidor en Python. Ahí está. Nos venimos por acá y hacemos un Enter. Ahí ya no lo cargó. Si hacemos un dir, aquí no lo vamos a ver porque ha sido cargado directamente en la memoria. Aprovechando que tenemos nuestro servidor montado en nuestra máquina de atacante, podemos utilizar también el CMDL invokeWebRequest. Esto nos permite también traer archivos de nuestra máquina de atacante a la máquina víctima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. InvokeWebRequest. Le especificamos de dónde queremos traer esta utilidad. En este caso, va a ser de mi servidor. Y vamos a traernos el PowerUp. PowerA.ps1. Vamos a ponerle HTTP por cualquier cosa. HTTP dos puntos, barra, barra. Y lo vamos a meter con OAT5 en la siguiente dirección. Y lo vamos a meter como prueba.ps1. Le damos un Enter. Si hacemos un dir, tendríamos prueba.ps1. Y de esta manera estaríamos trayendo esta utilidad a la máquina víctima. Si vemos de este lado por acá, vemos que ha sido solicitado el PowerUp. Para el siguiente ejemplo, vamos a estar utilizando el protocolo SMB. Este protocolo, su puerto predeterminado es el 445 y siempre está presente en las redes empresariales. Este protocolo permite a los usuarios transferir archivos desde y hacia servidores remotos. De igual manera, nosotros como atacantes podemos utilizarlo para poder extraer y mandar archivos con SMB Server. Para esto necesitamos colocarnos directamente en nuestra máquina de atacante. Y vamos a poner el siguiente comando. InPacket SMB Server, que nos va a ayudar a crearnos este servidor. SMB File, que va a ser el indicativo que vamos a utilizar para poder transferirnos y cargar archivos. Ponemos el comando pwd a nivel de sistema porque vamos a indicar que a nivel de directorio es donde vamos a compartir y traernos archivos. Y le vamos a dar soporte a la versión 2 de SMB. Le damos un Enter. Y ahí lo tendríamos ya montado. Ahora, yo tengo bastantes archivos. ¿Cuál me voy a traer a la máquina víctima? Por ejemplo, vamos a jugar un poquito con Rubeus. Vamos a copiar esto. Y para poder traernos a la máquina víctima, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle Copy. Con doble barra invertida vamos a indicar mi IP. Vamos a poner el indicativo que nosotros pusimos en nuestro servidor que es SMB File. Y nos vamos a traer el Rubeus. De esta manera nosotros ya estaríamos trayendo el Rubeus. Pero lo vamos a meter como R.exe. Le damos un Enter. Si hacemos un DIR, ahí tendríamos el Rubeus.exe. Si nos vamos de este lado a nuestro servidor, vean cómo se ha establecido la conexión. Tenemos el hash directamente de mi PC. Y de esta manera estaríamos trayéndonos un archivo con SMB Server de nuestra máquina atacante a nuestra máquina víctima. Ahora no solamente podemos traer archivos de nuestra máquina atacante a nuestra máquina víctima, sino también mandarlo. Por ejemplo, yo le voy a pasar la misma sintaxis, pero en este caso voy a estar indicando el archivo que quiero mandar. Y cómo lo quiero meter de ese lado. En este caso sí lo voy a mandar como Rubeus.exe. Le damos un Enter. Validamos de este lado. Se completó la conexión. Vamos a salirnos rápidamente. Checamos. Y tenemos nuestro binario. De esta manera, con SMB Server estaríamos tanto mandando como trayendo archivos de la máquina víctima. Y nada chicos, espero que les haya gustado todo esto de transferir archivos. Cómo poder cargarlos y también traerlos directamente a nuestra máquina víctima. Tocamos un poquito de Linux y estuvimos haciéndolo en una máquina Windows. Pero en la segunda parte vamos a hacerlo de Linux a Linux. Cabe resaltar que hay muchas formas de poder transferirse archivos, incluyendo todos aquellos lenguajes de programación que son más de 300 lenguajes. Entonces tenemos bastantes formas de poder transferir archivos para que no te quedes corto en el OSCP. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima y bye.